El folclorista de Venezuela en Italia, Carlos Rodríguez, y su programa El Folclor y Algo Más, presenta Breve reseña biográfica de Lorena del Carmen Rondón Freites Nació en Caracas, su madre Esmirna Freites y su padre Miguel Rondón, ambos munagenses Se inicia en el canto a la edad de 7 años, en la coral de su escuela San Francisco de Asís, en manos de su profesor Emilio Cabello Y de allí comenzó a participar en festivales escolares, como La Voz Conservacionista, entre otros Ya en el liceo y universidad, siguió la misma línea de los festivales Luego, de manos del profesor Luis Velázquez, empezó a salir a festivales nacionales como La Panoja de Oro, El Silbón de Oro, El Sol de Caicara, que se realizan en su tierra monaguense En el pueblo de Caicara de Maturín, a la par, también incursiona en la música ranchera Hoy está con nosotros en El Folclor y Algo Más Y le damos la cordial bienvenida a Lorena del Carmen Rondón Freites Biografía presentada por Fernando Venta Narró para ustedes, desde un rincón del llano venezolano, Rosesti Rodríguez Gracias por ver el video